Es el fenómeno de la paledura y es psicología. Ahora, lo que vamos a probar ahorita es, si esas energías entonces pueden afectarnos, nosotros podemos sentirlas ahorita en este momento, si nosotros queremos. ¿Qué podemos hacer? A ver, vamos a intentarlo. La respuesta es sí. Rápidamente les voy a explicar. A ver. Cuando nosotros usamos un péndulo o una ouija, se supone que estos funcionan de una manera que una energía o una inteligencia las mueve. Ajá. Pero, claro que obviamente puede restarse a que yo lo mueva. Así que si alguien de ustedes... A ver. Yo que soy como muy específico. De pie. Clau, ya. Bueno, sí. También. Esto va a ser más gráfico. A ver. Ella va a funcionar como péndulo. Yo. Sí. Entonces vamos a ver si hay alguna energía más fuerte que la pueda mover. Sí. Sí. Entonces, contra tus piecitos, ya sabes más cómo funciona el péndulo, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, entonces cierra tus ojos, concéntrate y vamos ahora a comunicarnos, a ponernos en contacto. Yo te pongo en contacto con esta energía universal. con esta inteligencia y vas a preguntarle cómo te va a responder que sí y vas a recibir un movimiento pendular. Te voy a soltar. ¿Cómo te va a responder que sí? Vean. Ahí está el movimiento. ¿Lo sentiste, Claudia? Sí. ¿Cómo te va a responder que no? Tiene que ser un movimiento. Ahí está. Es diferente, ¿verdad? No, no. Hacia atrás. ¿Cuál es sí y cuál no? Es igual o es diferente, Claudia. ¿Hacia un lado y hacia atrás? Sí, esto es diferente. ¿Hacia atrás es sí? No. Pero ¿quién está generando ese movimiento? Estas entidades, esa energía es lo que queremos ver. Si estas energías que tiraron a lagrimita las podemos nosotros canalizar para lo que nosotros deseamos, por ejemplo, en este caso, un ritual de fin de año y canalizar, esa energía para que nosotros tengamos mejores perspectivas de este año, pues es lo que vamos a hacer. Pero uno se puede convertir en pendulo, digamos, esto que yo siento que me jala hacia un lado o hacia el otro, conectando con qué energía para que quede claro. A ver, ¿se puede hacer una pregunta al pendulo, Claudia? Claro que sí. A ver, pavésame. Pero siempre va a ser personal. Claudia, tú puedes preguntar lo que tú quieras. Cierra tus ojos. Pero, pero... Yo quiero preguntar. No, esto es personal. Tú tienes que preguntar y la respuesta... Para ella misma. Una respuesta únicamente que va a ser sí o no. Ella se puede preguntar. No puedes preguntar cuántos años tiene alguien, nada. No, pero preguntar, por ejemplo, qué... Esto es verde, esto es rojo, lo que tú quieras. Es que tú tendrías que funcionar como tu propio pendulo. Espérame. A ver, va, va, Claudia. Ella ya tiene su tratado mental de sí o de no. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Ajá. ¿Ok? Cierra tus ojos y haz tu pregunta. En fuerte. Haz tu pregunta. En voz alta. Es que no preguntan cosas muy personales. Pero que compartan con nosotros. Bueno, que compartan con nosotros. Ahorita nos va a compartir. Pero les voy a decir mi pregunta. ¿Qué? A ver. Yo pregunté si podíamos confiar en ustedes. Ajá. Y la respuesta es que sí. ¿Sí? Sí. Ah, gracias, qué linda. A ver, ¿por qué no Shanique tiene tantas dudas? ¿No? Shanique tiene muchas dudas. Que es más, es épica. Yo quiero preguntar. Yo quiero preguntar. ¿Qué? Si voy a seguir casada. Toda la vida. No, no, no. Yo quiero preguntar. Primero hacemos el tratado mental. Pero primero tienes que saber qué es sí. ¿Qué es no Shanique? Porque primero tenemos que hacer el tratado mental. Junta tus pies. Párate derechita. Párate derechita. Cierra tus ojos. Concéntrate. Déjate sentir que te jalan a otro lado hacia el otro. Y en estos momentos tú ya estás conectada. A partir de este momento estás conectada con la energía universal. Con la mente universal. Y vas a preguntarle cómo te va a responder que sí. Y vas a sentir un movimiento como el péndulo. ¿Ya lo tienes? A veces no es perceptible a simple vista. Nada más lo perciben ellos. ¿Ya tienes el movimiento Shanique? Mire. Esto que sí lo ves, ¿no? Sí. Para atrás y para adelante. ¿A ver? Esa es la respuesta que sí. Ahora, ¿cómo me vas a responder que no? Y te responde. El movimiento fue más claro. Es hacia adelante. No. Hacia adelante y hacia la derecha, ¿no? Ajá. Hacia un lado y hacia el otro. Es un movimiento, digamos, pendular. Bien, Shanique. Ahora, haz tu pregunta, lo que tú quieras preguntar, que la respuesta sea sí o no. Sí o no. ¿Me voy a morir yo antes que mi esposo? No puedes preguntar eso. ¿Por qué? Es lo que quiero saber. No, no puedes preguntar. No me quiero quedar, es lo que quiero saber. No, pues no. Bueno. ¿Me voy a morir yo antes que mi esposo? Bajo su responsabilidad, Shanique. Es un tema que se va a morir. Ella antes que su esposo. ¿Tienes su respuesta? Es que hay respuestas que pueden no gustarnos. Por eso, ese tipo de preguntas no son muy... ¿Cuál fue la respuesta? Pues no. La respuesta es no. ¿Cuál fue la respuesta? No puede ser. Ay, Shanique, pues ¿para qué preguntaste? Es que puede ocurrir esto, que es bien importante este tipo de preguntas. Comprando la mantilla de viuda. Siempre en una consulta... Ay, guállate. Pues es que ya dijo la respuesta. No debes hacer eso. Pero mira, siempre en una consulta se les dice, no pregunten lo que no quieran saber. Exacto. Yo qué. Imagínense que uno sepa, que uno esté viendo que saliendo del consultorio... Ahora les quiero preguntar algo. Se lo va a llevar a un carro. A ver, quiero preguntarles una cosa que es bien importante que nos contesten. Uno puede crecerse a su destino. Claro. Sí se puede. Siempre. Por supuesto. Y ese es el punto, Shanique. Uno siempre puede cambiar. Ese es. Siempre. Tú puedes cambiar todo. Ese es el camino. Voy a cuidar. Un ejemplo muy gráfico. ¿Es un fantasma quien da esa respuesta? ¿Y por qué esa energía sabe lo que nos va a pasar? Eso no lo entiendo. Perdón. No, no lo entiendo. No. Pero muy buenas preguntas. Sí, excelente. Muy buenas preguntas. Hay una cosa. Primero que nada, todos nosotros sabemos lo que tenemos, nuestros sentimientos. Y lo que hacemos es alinearnos de tal forma que nuestro inconsciente y subconsciente ya está dándonos esas respuestas de antemano. No hay realidad, no hay tanta magia. ¿Sí? Es que nada más a ver. Es que nada más a ver. Pero esa es la magia de hecho. No como nos la describen. Esa es la magia. Es una gran magia. Pero no como nos la describen. De hecho, hay un dicho que dice, que es muy gráfico, ¿no? Que dice, ten cuidado con lo que pides. Porque te será concedido. Cada problema lleva implícita su solución. Entonces, cuando nosotros exteriorizamos. Uno dice, es que a mí siempre me va de la fregada, caray. Estamos decretando. Pero estás decretando. O sea, va por un problema. Se va a buscar porque tiene un fantasma. Tiene algo que le da miedo. O sea, nada más para terminar, para la gente que nos está viendo. Si ellos quieren ser su péndulo y hacerse una pregunta, ellos tienen que preguntar, ¿cuál es la respuesta para sí y fijarse? ¿Y cuál es la respuesta para no? Lo que pasa es que se crea una dependencia. Yo diría, yo soy de la idea de que no. Esto es un ejemplo. Claro, que no se haga. Pero si tú no sales de tu casa, si antes no lees el péndulo, no juegas la hueca, no teces el tarot, te creas una dependencia muy grande. Y el ser humano es de libre al libre. Sogestionable. Eso es maravilloso lo que acabas de decir. Sí, o sea, exactamente. O sea, no lo hago. Por eso no los recomiendo que hagan esto. O una vez al mes, pero no diario. No, llámenos. Llámenos. Ya les damos consulta y ustedes verán. Bueno, ahí está el teléfono de ellos. Verán por qué tienen miedo. Hoy me encantó. Yo quiero preguntar algo. Yo quiero preguntar algo. Sí, sí, sí. Ay, quieren preguntar algo a Alex. Ah, pero... Sí. Ah, ok. A ver. A ver. Ay, a mí. Quiero preguntar. Es para eso. Tienes que juntar los pies. Juntan bien los pies para que... No vayas a hacer preguntas raras, Alex. Cierra los ojos, Alex. Ahora pregunta a la inteligencia universal cómo te va a responder que sí. Y déjate llevar. Sí. Déjate llevar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Agárreme bien. Sí, sí, sí. Cierra otra vez los pies. Junta los pies. Ok. Junta los pies. Junta los pies. Pero eso fue evidentísimo el movimiento. Ahora para no. ¿Cómo tal el poder que no? Ahí está. Muy evidente. Ahora la pregunta. Ahora la pregunta. La pregunta. Mi pregunta es que si Shanique Berman se va a morir haciendo una Shaniquilla. No. 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 Las preguntas salen del control de uno. ¿Qué quiera? Pero dijo que no. No, pero no. No, no. Ya, tranquila. Ya, tranquila. Así que la puede ser. Ya, tranquila. Ya, tranquila. Ya. Vamos, ya. Vamos. Aquí. ¡Gracias!